Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias hermanos por acompañarnos un día más. Domingo 4 de octubre 2020. Primera lectura. Isaías 5, del 1 al 7. Voy a cantar en nombre de mi amado. Una canción a su viña. Mi amado tenía una viña. En una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas. Pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer por mi viña? ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podrá ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente. Y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 79 La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid. Arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearle los animales salvajes y las bestias del campo, destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablecenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. Segunda lectura, Filipenses 4.6 Hermanos, no se inquieten por nada. Que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble. Y cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Evangelio Mateo 21.33 Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelvo el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, No han leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hola hermanos, un saludo, muy contento de estar con ustedes aquí. Ya nos persinamos, ya estamos todos muy atentos, escuchando la palabra de Dios, las lecturas de hoy domingo. Día bonito, día del Señor, día en el que ya pues en la mayoría de los países ya están abiertas las iglesias con sus respectivas reglamentos de distancia y todo eso. Ojalá que donde están ustedes ya puedan ir a mi cita y puedan recibir el cuerpo de Cristo para que complementar lo que nos ha hecho falta de alimento a nuestro espíritu. Hermanos, en las lecturas de hoy, de hoy domingo, el profeta Isaías le reclama al pueblo de Israel y le dice que Yahvé Dios, Padre, plantó una viña que viene siendo del pueblo de Israel. Plantó una viña donde él quería que dieran fruto bueno, que fueran un pueblo amoroso, que fueran un pueblo agradecido con Dios. Y el profeta Isaías les dice, ¿qué está pasando? Pues no, no, no están haciendo eso, que Dios no le están devolviendo el fruto que Yahvé Dios quería de ustedes. Y esto se viene alargando hasta que viene Jesús. Y ahí nos dice en el Evangelio que Jesús le dice a los fariseos, a los maestros de la ley, se acerca y muy paciente les dice él, miren, hubo un dueño de un reino que plantó una viña. La arregló, la plantó tan bonito, tan precioso, que viene siendo la viña de Yahvé Dios. Y Jesús se los recuerda, lo que dijo el profeta Isaías varios cientos de años atrás. Y les dice, entonces esta viña se fue, el dueño, y la rentó, se la encargó a unas personas. Y pasado el tiempo le manda, ya que es la cosecha, a unas personas para que reclamen lo que es de él. Dice que los matan y los apedrean. Y manda a otros y pasa lo mismo y les manda a su hijo. Miren nomás, que semejanza da Jesús, Jesús, nuestro Señor en vida, antes de morir en la cruz, antes de padecer, antes de imaginarse sus apóstoles. Y nadie se iba a imaginar cómo iba a morir Jesús, solamente él lo sabía. Entonces les dice, manda a su hijo. Y dicen los que tienen la viña, ahí viene el hijo y es el heredero, vámoslo matando y nos vamos a quedar con la viña. Entonces imagínense qué palabra les estaba diciendo directamente a los jefes del pueblo de Israel. A los jefes que eran los responsables de las leyes, de aplicar las leyes, de que el pueblo caminara como debe de ser. Se los está diciendo. Pero ellos en su cerrazón de la cabeza y como estamos ahorita actualmente en el mundo, la inmensidad de gente que estamos cerrados de cabeza, porque Jesús vino a dar plenitud a esa viña, dando su vida, derramando su sangre por todo aquel camino. Desde el madero donde lo castigaron a latigazos, donde lo torturaron, ahí empezó a derramar su sangre Jesús. Después le ponen la corona de espinas y le dan la cruz y se lo llevan por el camino. Iba regando, se imaginan las huellas de sangre, las pisadas de sus pies que marcaban la sangre, estaba bañado de sangre y lo llevan y lo crucifican. O sea, le da plenitud al mensaje del profeta Isaías que Dios Padre había plantado una viña y es el mismo pueblo que es diciéndole a Jesús y ellos todavía le dan cumplimiento a matar al hijo del dueño, al hijo de Dios, lo matan. Pero ahora tenemos que recapacitar y entender que Jesús vino a traer ese compromiso de ser una viña buena, de ser una cosecha buena a nosotros en la actualidad. ¿Y qué está pasando? Está pasando lo mismo. O sea, vino el hijo de Dios a su pueblo, a Israel, el pueblo que tanto había amado Dios, al pueblo que siempre le dio todo y lo ponderó por encima de todos los gobiernos, por encima de todos los países. Siendo un pueblo pequeño siempre se impuso, ganaba las guerras porque Dios tenía bendecido a ese pueblo. Ahora Dios, Jesús, Jesucristo nuestro Señor nos tiene bendecidos a todos. Nos compró con su sangre, nos tiene para Él. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser buen fruto, ser buena planta, hacer buena, nos dice San Pablo en la segunda carta que debemos de ser agradecidos, que debemos orar, hacer nuestras peticiones. Esto quiere decir que vivamos de una manera sobria, tranquila. O sea, que no nos desesperemos por el dinero, por el trabajo, por tener, por tantas cosas que no tienen caso en la vida. Y miren, yo a mi edad, yo lo entiendo plenamente. Yo en mi juventud me desesperaba, me iba a casar y decía, ¿qué voy a hacer para el trabajo? Hace 40, 50 años no había las oportunidades que hay ahorita y sin embargo, nunca me faltó trabajo. Claro que me gusta trabajar honradamente. Y siempre, en ocasiones, cuando ya me casé y tenía mis hijos, decía, ay Dios santo, ¿qué voy a hacer si se me acaba el trabajo? Nunca me faltó, aquí estoy, siempre comimos. Le damos gracias a Dios. Entonces yo les digo a ustedes, los que estén más jóvenes, no se desesperen, aunque sean frijolitos o unas pupusas o unas arepas o qué sé yo, cualquier cosa sencillita, con eso se puede comer. Nada más que uno se afana y se desespera porque ese fruto de la viña sea inmensidad de riqueza, sea una empresa, sean muchos carros, sean muchas casas, porque uno se oye a contener una casa y luego quiere tener otra. Y luego tiene dos y quiere tener otra, otro carro y otro carro. Y no, 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 no. O sea, vamos siendo como nos dice San Pablo en la segunda lectura. Seamos pacientes, agradecidos con Dios, hacer oración, vivir en familia, hacer un plan de vida con nuestra esposa, con nuestro esposo y vivir, hacer ese plan y vivir de una manera más tranquila, agradecidos con Dios y viviendo cerca de Dios. O sea, todas las cosas las puede Dios. Entonces, no más que nos acerquemos a Él. Hermanos, hoy en este día, quiero compartir con ustedes un minutito, minuto y medio, con una oración, hermanos. Una oración que salga de nuestro corazón. Una oración que nosotros pongamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestros problemas y que las pongamos en las manos de Dios. Entonces le vamos a decir al Señor así, Señor, gracias por la vida, gracias por lo que tengo, gracias por lo que no tengo, gracias por la enfermedad, gracias por la salud, Señor. Señor, pero primero que nada, perdóname mi mal comportamiento, Señor. Te pido perdón de todo corazón, Señor. Todos los días te fallo, todos los días tengo tentaciones, pero quiero decirte, Señor, que no te olvides de mí. Y yo voy a hacer lo posible, Señor, así como ya empecé ese cambio, seguir en ese cambio, Señor. Te voy a seguir buscando, Señor. Quiero estar cerca de Ti. Tú, Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, arropa y cubre esta familia y esta casa que yo tengo. Cubre a mis amigos, a mis hermanos, a toda mi familia, a mis papás, a mis abuelos. Así, hermanos, abramos nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón y dígamosles a Dios, dígamosle, Señor, ponemos todo en Tus manos. Tú eres el camino, Tú eres la luz, Tú eres, Tú eres, Señor, todo en nuestras vidas. Gobierna mi casa, gobierna mi trabajo y que todo yo lo abandono en Tus manos. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy Tú nos hablas y nos dices que leamos más Tu Palabra, que la meditemos, que nos la comamos, que nos nutramos de ella, pues Tú eres la Palabra, el Verbo encarnado, la Palabra que estaba ante Dios y la Palabra era Dios. Ayúdanos, Señor, a entender más Tu Palabra y a leerla más. Tu Palabra me da sabiduría. Tu Palabra me ilumina y me guía. Tu Palabra me transmite Tu alegría. Nútrame, Jesús, con Tu Palabra. Aliméntame por dentro. Es necesario que mi paladar sea dulce como la miel. Háblame, Señor, en Tu Palabra. Tu Palabra me enseña la prudencia. Tu Palabra me da inteligencia. Tu Palabra me da conocimiento. Tu Palabra me confirma lo que yo siento. Nútrame, Jesús, Nútrame, Jesús, con Tu Palabra. Aliméntame por dentro. Es necesario que mi paladar sea dulce como la miel. Háblame, Señor, Háblame, Señor, en Tu Palabra. Háblame, Señor, te quiero escuchar a través de Tu Palabra. Te quiero sentir. Fortaléceme a través de ella. Dame sabiduría, conocimiento, inteligencia, prudencia, ayúdame a ser sabio, Señor, leyendo Tu Palabra. Nútrame, Jesús, con Tu Palabra. Aliméntame por dentro. Es necesario que mi paladar sea dulce como la miel. Háblame, Señor, en Tu Palabra. Que el Señor Jesús te siga llenando de su paz. Amén.